Música Hoy es el quinto día de entrenamiento Ya es el último Es el sexto día que estoy aquí Llegué desde el domingo Hoy es viernes 9 de julio Y hoy en la noche vuelo Y me voy de aquí Y estoy muy triste No me quiero ir Hey, good morning Hi all, good morning Good morning Hey, how you doing Hey guys, how you doing Good, how are you Hi Could you say something for all the girls in Mexicans Who are working slow, so hard in gymnastics So, you have a lot of time Oh, I'm so glad you guys get to see this And I'm just wishing you all the best in your training Oh, thank you very much Hi Hi, always follow your dreams And never give up An incredible gymnastaltra And she's going to say something to you all Hola a todos, soy Leah Finnegan, quiero decir que estoy muy orgullosa de ustedes, ustedes han trabajado muy duro y les deseo todo lo mejor para esta temporada. Muchas gracias, feliz de conocerte. Sí, también. Sí, también. Estamos firmando playeras. Hey chicos, ¿cómo estás? Hola. Diga hola a México. Hola. Hola. Pues miren, aquí están las playeras y les voy a poner mi nombre. Le estoy poniendo México para que sepan que soy de México. ¿Quién es Israel? ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.